Siempre teníamos en cuenta que era una peli que se escribía desde el espacio, es decir, cualquier cosa que sucediera desde los no actores o desde el espacio que se modificara, nos hacía modificar el guión y queríamos dejar que sucediera eso en la película. Hay una escena que nos parece esclarecedora, que fue una que habíamos dibujado hasta el story de los hermanitos nadando en la pileta, pero cuando fuimos a filmar, no, no había agua, ni siquiera había agua en exceso para bañarse, o sea, había hasta las 6 de la tarde y chao, listo. Entonces, imagínate, la pileta enorme estaba vacía. Entonces, fuimos al espacio con Federico y con el equipo de la película y ya se escuchaban a lo lejos los perros, wow, 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 de Candelaria, de Anna Allende. Una gallina, un perro que estaba corriendo, una gallina de gallina cae en la pileta, el perro se la quiere comer, se metió Federico a tratar de agarrar la gallina. Nosotros, chicos de ciudad, una gallina es lo más peligroso que podemos cruzarnos, así que no la logró agarrar, me bajé yo también, no la pudimos agarrar, pero nos miramos con Fede y dijimos, hay escena. Vivimos al equipo y todos, hay escena. Y sentía ese espíritu en todo el equipo, que entendíamos todos el código de la peli y quedamos mucho más contentos con ir al día siguiente o a la tarde siguiente a filmar esa escena que era simplemente los hermanitos persiguiendo a la gallina, como hicimos Fede y yo, y estamos orgullosos de que era el espíritu de la peli, que todos compartíamos y íbamos reescribiendo día a día. Y luego nos dieron un premio. Hoy nos preguntaban cuándo empezó el guión. El guión es constante, sobre todo cuando trabajas con un documental. de testimonios, donde hay un montón de certezas momentáneas que tenés, de certezas provisorias, vos vas a buscar. Bueno, algunas cosas sirven, otras no. Te aferrás desesperadamente a algunas, porque esas te interpelaban personalmente, después relajás y ahí es donde empezás a escuchar una y otra y otra y otra vez el material. Y el material te habla en diferentes sentidos e infinites maneras. Cuando le llevamos el proyecto a Eduardo el montajista, dijo, ok, bueno, vamos para adelante. Vamos a hacer este relato coral de 10 historias, tratando justamente de que dialoguen y que no se pierdan cada individuo. Pero va a ser un trabajo difícil. ¿Cómo se hace para quitar 40 horas y contarnos 40 horas? Y contanos, porque nosotros vamos a tener dudas de que quizás sí. Siempre es difícil. Cuando no tenés mucho material, o buen material, o cuando tenés muy buen material, también es difícil poder acotarlo. Y en el caso del documental había mucho material y muy bueno. Entonces era probablemente difícil esto de poder decidir qué sacar. Era una búsqueda constante, de eso se trata, ensayo-error. Para una opinión, para un lado y para el otro, podés hacer erigir una biblioteca inmensa de justificaciones fundamentadísimas acerca de por qué eso es lo peor. Después se te cae a pedazos. La primera vez que nos juntamos a editar, ellos me hacían todo lo que no querían. Yo no quiero esto, no quiero lo otro. O sea, tenían muy claro lo que no querían. Y hay una pregunta que es fatal, generalmente, para un director. que es como sencilla, y digo, ¿pero qué es lo que quieren contar? Y hubo un silencio que yo dije, bueno, acá se acabó la relación. Qué lástima, porque me gustaba el proyecto. Y creo que fue un quiebre ahí. Me parece que ellos, digo, ahí tuvieron, se miraron el material, se miraron ellos y volvieron como a la primera idea. Y ya no era tanto, no quiero esto, no quiero esto, quiero aquello. Es como que todo se impuso a su lugar. La película es honesta porque está lo que ellos quisieron de contar. Fundamentalmente, poder verla. Es eso. Finalmente verla. Es un ejercicio dificilísimo. Porque uno cree verla muchas veces hasta que la ve. Aprendés que no terminás la película cuando terminás de editar la película. O sea, la película toma una vida que es muy importante y que ni más ni menos se trata de que otro la vea. O sea, entonces, estamos en esa etapa. No sentimos que terminó. Está vivo el proyecto, digamos, y en una etapa que es trascendente, digamos. Podemos dar comienzo a Work in Progress. Tenemos ocho proyectos. Son proyectos muy distintos entre sí. Hay cinco documentales y tres ficciones. Traten de explicar en qué situación está la película en este momento. Si está filmada, si está compaginada. No se pasa toda la película, sino que se pasa un fragmento que nosotros lo editamos especialmente, de 15 minutos, y después hay un pitching. Entonces hay que exponer y hablar y comentar un poco de la película y de los procesos que le faltan. Claro, ¿vos querés que yo sea como vos? No. Por lo menos que sea un poquito como vos, para estar a tu altura. Florencia, abogada, recibida con honores, la nena preferida del papá. ¿Dónde terminaste trabajando? Con tu papá. Buenísimo, ¿eh? ¿Sí? Ah, mira vos. Esto seguramente tiene que ver con Santiago. Por algo no está acá. ¿Es así? ¿Te hizo algo? Prometo no hablar mal de él. ¿En serio? ¿En serio? Bueno. Esta mañana discutimos. Es un pelo tú. Papá. No, es una broma. Es una broma. Obviamente es una peli que busca llegar al público. Lo que yo más quiero es que la gente la vea. Todo transcurre un día y se la pasan encontrándose con personajes de lo más variado. Todos van dando su propia visión de lo que es vivir en pareja o vivir solo. O dándoles sus propios consejos. Y que en definitiva, más allá de esos múltiples puntos de vista, si bien son todos válidos, en definitiva una pareja se termina de resolver en la misma pareja. Es un público especializado. Hay un premio en juego. Uno compite con todos los que pasaron antes. Entonces es como que más allá de por ahí la cancha que uno puede tener, de hablar a un grupo de personas numeroso, es imposible no tener un mínimo de pánico escénico. Recomiendo que sean muy breves y muy convincentes. Estamos presentando el documental Ezequiel Martínez Estrada, Profeta desdichado, en la sección Work in Progress. Un pensamiento basado en el juego entre lo visible y lo invisible. Un pensamiento territorial, un pensamiento del aparato legal, de la construcción del Estado, como algo que se situaba en rebeldía, frente a las fuerzas más vitales, o más originales, o más oscuras también, por el hecho mismo de ser originales. Nosotros encarnamos la vida de Martínez Estrada, planteando una biografía y haciendo un recorrido geográfico que él había hecho en su vida. Entonces era fácil seguirlo, era como seguir su vida. Él nunca dio una imagen juvenil, nunca. Y mucho menos por sus preocupaciones intelectuales. Y sobre todo, mucho menos por la madurez, con que rápidamente comprendió que Argentina era un problema. Se le dirá pesimista, como fuera. Preferiría calificarlo como desolador. Es decir, aparece la Argentina como una imposibilidad. Es la pampa. Es la tierra en que el hombre está solo como un ser abstracto que hubiera de recomenzar la historia de la especie. O de concluirla. Pueden hacer preguntas solo los jurados. Encima todo el tiempo estás pensando, ese plano no tendría que haber puesto, tendría que haber puesto el otro, no tendría que haber dicho esto, o esto que digo por ahí hace que vaya en contra del jurado. En ese sentido es bueno venir de la realización, uno como jurado, porque puede evaluar ese tipo de cosas. Digo, yo entiendo por qué se escucha mal, por qué se ve mal. Y son todas cosas que se pueden mejorar luego en una postproducción más cuidada, con más recursos, que lo que están buscando los chicos. La Caracas de Andrés Cedrón. El proyecto La Caracas nace de una historia que me contó mi viejo, que es fanático del turismo carretera, el fosilio del turismo carretera en los años 60 y 70. Iba el corredor a mi casa, comía un asado y contaba la historia de La Caracas. Cruzar el continente y que haya un golpe de estado en la mitad de la carrera, que al llegar vuelven los pilotos y está otro golpe de estado en Venezuela. Explica también lo social, lo cultural, porque los pilotos eran apoyados por todos los pueblos, tenían el auspicio de su pueblo. En el 2007 asumía a Evo Morales en Bolivia, ya Chávez se consolidaba en Venezuela. Entonces era agarrar un hecho deportivo y tratar de explicar o apoyar una idea de unión latinoamericana. Tres años después el Che y Alberto Organal hicieron el mismo recorrido y el moto. Fui, le toqué la puerta a Alberto Organal y le pregunté. Le conté de que estaba haciendo el documental, me dijo, no, bueno, pasá. Había llegado un vino, así que nos tomamos un vino. Y lo miró y se acordaba de todo, quién había ganado, en dónde estaba cuando la carrera pasó. Es muy importante el hecho de que, al haber hecho toda esa carrera, reanimar a nuestro entusiasmo por el viaje, que nunca faltó, pero siempre aquellas cosas que confirmaban la posibilidad de hacerlo, nos apoyábamos en eso. Un viaje como quiera, que te hace ver el mundo de otra forma. ¡Viva la unión de todos los pueblos americanos! ¡Viva la patria! Y ahora los jurados se quiebran en la cabeza. Quisiera ayudar a que todos terminen sus películas. Además, de verdad, son buenos proyectos todos, los ocho. Va por una cuestión de criterio del jurado. Juegan varios, varios factores, por eso lo hace muy, muy complejo. Cosas que tienen que ver con lo artístico, qué perspectivas tienen los mismos productores, a dónde quieren llegar con el producto, y todo eso juega a la hora de decidir. Fui escuchando mucho el tipo de preguntas que hacía el jurado. Entonces ya el speech que fui a hacer de la explicación de la película incluía esas dudas que le preguntaban a todos. Tipo, ¿en qué estado está el proyecto? ¿Qué le falta para terminarlo? ¿Cómo se originó? Estamos rodeados del making de cámara. Aquí se va. ¿Qué es lo que nos trae? Vamos a sacarnos, vamos a coser un poco, ya vamos a buscar un lugar. Gracias, unos regalitos. Bueno, ustedes, mucho gusto. Muchas gracias a todos los que vinieron. Los voy a decepcionar antes de que vean el material, no van a ver una película. Somos todos realizadores, así que estamos en confianza y podemos mostrar un material en un proceso de trabajo. Después de proyectar el material, la idea es que nos pintemos en un aula de taller y conversemos, y hacemos un cambio sobre cómo fue la experiencia. Lo que vamos a pasar es básicamente lo que vamos a hacer ahora en Mar de Trata. Mar de Trata está previsto hacer una actividad, una charla sobre la movida, porque es una movida que para nosotros, todos los que tenemos con la música, nosotros los incluyó ustedes. Este es un primer armado donde está la estructura de base del documental, pero que puede alcanzar como para dar un poquito la expresión de esta movida. El documental van a ser dos documentales integrados en uno. Por un lado la actividad del festival desde la perspectiva de la movida de los proyectos y por otro lado esto que estamos haciendo, que de hecho está siendo registrado para que eventualmente esto forme parte del documental. Pero la idea con este tipo de actividades es que ustedes, en principio en este caso, tomen conciencia de que la carrera les pertenece. ¿No está mal poder subir material desde la visión de cada uno de los chicos que llevan a una cámara? Bueno, ustedes van a ser todos realizadores. La idea es que sientan que no es que están laburando para el proyecto de otro, aun cuando ese otro sea la carrera en la cual ustedes están, sino que aparte están laburando para un proyecto personal. Después, en tanto, a su criterio, entonces nadie le ve por el tamaño de plano, etcétera, etcétera. El proyecto, obviamente, si estamos diciendo, se habla a las miradas de todos, a modificarse en cuanto eso empiece a suceder, se empiece a expresar, sobre todo en la medida en la que pasamos viendo, sobre todo cómo vamos resolviendo problemas, los problemas que se van presentando. En realidad fue todo esto en 15 días y creció mucho. De pronto éramos 60 personas sin del todo claro qué era lo que íbamos a hacer, porque era todo bastante improvisado. Y siempre estábamos con una sensación de atraso, vamos siempre resolviendo la mitad de la triaca, porque como digo, y eso va a pasar hasta el fin del final. Y en lugar de ilustriarnos con eso, tenemos que decir, bueno, parte del juego. Veamos con esto cómo nos podemos apoyar entre todos para ir sosteniendo el número de proyectos.